Desde la época de oro de la lucha libre en México y ahora con casi 5 décadas de experiencia desde el cuadrilátero pero también desde afuera instruyendo a sus hijos que son luchadores destacados en Puebla hoy en la última entrega de históricos de la lucha libre poblana hablaremos de Sikyoza Maseñal Nacido en Huehuatlán y grande, salió de su tierra para triunfar en arenas de la Ciudad de México, Querétaro y también en el norte compartiendo escenario con destacados luchadores reconocidos en México Salí de Huehuatlán con pantalones rotos, con guaraches, con sombrero, llegué a portar un buen traje todo, 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 pero yo le digo, si yo volvía a nacer, volvía a ser luchado Gracias a la lucha libre conocí lugares, ganaba dinero y hacía lo que me gustaba ¿Qué más podría tener la vida? Y sí, lo vuelvo a repetir, no con muchos que lo niegan yo sí gané, si no, muchísimo gané mucho dinero, con lo cual hice una casita, hice otra casita y tengo mi negocio Si Kusama platica de algunos de los nombres de la época con los cuales compartió y una anécdota importante donde el santo le apoyó en ganar más dinero en la lucha libre, escuche usted Yo pienso que luché como 500 luchas con ellos, con los villanos Hablamos del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto y si hablamos de Ray Mendoza, también luché con Ray Mendoza varias veces Estrella del Sur y El Santo o más bien El Santo y Estrella del Sur contra el rebelde rojo y el villano tercero Ahí comienza yo mi, ¿cómo le podría yo decir? Gracias al santo, yo gané dinero en la lucha libre Desde muy chico en México, yo me lo llevaba yo al gimnasio, me lo llevaba yo a las luchas Lo llevé muchas veces a San Luis Potosí, lo traía yo a Puebla A donde iba yo a luchar, lo llevaba yo Y mis mismos compañeros, se lo juro, me ayudaban a veces hasta cambiar los pañales Y cuando él me dice que quiere entrenar la lucha, pues con todo gusto Le enseñó un poquito a mí en Guajuapa, en Belión, Oaxaca Y ahí gana la máscara de Perseo Nos venimos para acá hace 24 años y comienza a entrenar acá un poquito Lo llevo a la arena Puebla y nos salen a la arena Puebla los dos Y él fue la primera persona que me trajo a un gimnasio cuando yo tenía 6, 7 años Fue la primera persona que me enseñó las llaves, los secretos de la lucha olímpica, de la lucha grecorromana Y sigue siendo la persona que día a día me sigue enseñando a vivir la vida, día con día Fénix recuerda las experiencias con su papá y habla como ha sido Sike Osama desde el hogar hasta la arena Mira pues para mí no solo es un gran orgullo ser hijo de un luchador como fue mi padre, como fue Sike Osama Es pesado, de repente tuve la dicha de portar el nombre de Sike Osama 2 Por circunstancias tuve que dejarlo, regreso a mi nombre Pero la verdad, sigo diciendo es lo mejor que me pudo haber pasado Pertenecer a una familia luchística, pertenecer o ser legado de alguien grande como fue mi padre, como fue Sike Osama Si yo volviera a nacer, lo debería ser luchado, con todo el amor del mundo